... Muy buenas noches Venezuela, les habla Boris Castellanos, bienvenidos a este programa especial. A continuación vamos a estar trayendo para ustedes en esta oportunidad la entrevista que le ofreció el presidente Nicolás Maduro al periodista de la AP, Ian Phillips, en una entrevista que duró 42 minutos y en la cual el jefe de Estado expresó su punto de vista en torno a las polémicas relaciones con Estados Unidos, así como la realidad que se oculta detrás de la supuesta ayuda humanitaria. También abordó en esta entrevista otros temas de actualidad que vamos a analizar la noche del día de hoy, además de viendo la entrevista, con el viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, que nos acompaña a esta hora. Bienvenido William. Buenas noches Boris, muchas gracias por la invitación. Bueno William, sin más preámbulos te invito a ti y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a que veamos en exclusiva la entrevista que fue ofrecida sin cortes y sin ediciones. Usted se considera un inspector de la clase trabajadora venezolana, quien protege sus intereses, sin embargo, muchas de esas personas hablan de que el sueldo mínimo no les sirve, sino unos pocos días. ¿Qué responde usted a eso? ¿Estamos presenciando el fin lento de la revolución bolivariana? Esa es la visión de ustedes, de la Sociedad Express y de los medios de comunicación estadounidenses, punta de lanza de una campaña de una guerra verdadera contra Venezuela y contra la revolución bolivariana. Esa visión no se corresponde con la verdad, con la realidad de Venezuela. Y en distintas coyunturas que hemos vivido durante 20 años de revolución democrática, pacífica, de revolución bolivariana, nos hemos encargado de demostrar lo contrario de las tesis que ustedes esgrimen y que difunden por el mundo todos los días. Agradezco esta oportunidad de, entre millones de ataques, poder decir una verdad de Venezuela, poder prender una luz. Que soy defensor de la clase obrera, sí, porque soy miembro de la clase obrera. Soy defensor de los sindicatos, de los movimientos obreros, que en Venezuela se han fortalecido en su conciencia, en su organización, en el número de sindicatos que existen. Soy defensor de los derechos a la contratación colectiva, a la estabilidad laboral. En Venezuela hay estabilidad absoluta para la clase obrera. Soy defensor de la creación de empleos estables, protegidos. En Venezuela tenemos una tasa de desempleo que ronda el 6%, 5-6%, con un 60% de empleo protegido, o más del 60%. Ahora tenemos un problema de hiperinflación, sin lugar a dudas, producto de una guerra económica brutal, que tiene su origen en los Estados Unidos y en Norteamérica. Una guerra, persecución financiera, bloqueo económico, bloqueo comercial. Y la hiperinflación la estamos combatiendo con medidas de mercado, con medidas de protección, entre la protección social y el mercado. Y yo aspiro que este año 2019 podamos resolver la batalla que tenemos entre el ingreso real de los trabajadores, que yo cuido permanentemente cada dos meses, estoy dando aumentos, protegiendo el salario, protegiendo los ingresos de los trabajadores. Entonces, aspiro que este año 2019 estabilicemos, neutralicemos la hiperinflación y logremos un nivel de estabilidad alto de protección del salario real del trabajador. ¿Cómo podría usted realmente bajar esa hiperinflación? ¿Cuál es su estrategia para los próximos meses en esa materia? Nosotros tenemos un tema atípico. Tenemos un tipo de cambio de la moneda internacional del dólar que se fija en Miami y se fija en Colombia. Y que no tiene nada que ver con las reglas de juego interno a la economía. Y por esa vía, con lo que nosotros llamamos el dólar criminal, durante tres años nos han atacado el valor de la moneda y han atacado lo que es el sistema de fijación de precios. Eso nos ha creado una perturbación gravísima. Que si no fuera por los derechos sociales que tiene el pueblo, la educación pública, la salud, la vivienda, con el empleo estable, hubiera creado una crisis de dimensiones espantosas. Ahora, hoy tenemos una política que, tengo fe, va a tener resultados en estabilizar, en neutralizar el daño que hace ese tipo de cambio. Que se fija en Miami, no se fija en el mercado interno nacional. Hoy estamos creando un mercado interno con los sectores privados, con los bancos y con el Estado que aspiro que funcione de manera permanente. En las primeras de cambio he empezado a funcionar. Digo aspiro que funcione de manera permanente porque son temas de mucha vulnerabilidad. Y, en ese sentido, estabilizar el sistema de fijación de precios del país. Es uno de los retos más grandes. Yo diría, hoy por hoy, el reto más grande que tiene el país es estabilizar el sistema de cambio y el sistema de fijación de precios. En cuanto a la primera parte, entonces, no hay una agenda de los medios para azotar a Venezuela. En muchos medios que vienen aquí, hablan con la gente, en la calle, toman imágenes, las entrevistamos. Y ellos reflejan una realidad distinta. Ellos dicen que no tienen para comer, que no pueden vivir en un país así, que sus familiares mueren. ¿Tiene usted realmente el apoyo de esas personas cuando usted habla de sus objetivos económicos? Yo creo que la gran mayoría del país quiere la recuperación económica, la estabilidad económica. La gran mayoría del país, dicen las encuestas, tiene gran conciencia de la guerra económica que nos han hecho al país. Hoy por hoy, te digo, Ayan, hay más conciencia por las sanciones económicas que abiertamente esgrime el presidente Donald Trump contra Venezuela. Las sanciones a la empresa petrolera, PDVSA, la expropiación de nuestra empresa petrolera en los Estados Unidos, Citgo, la persecución al comercio. Fíjate tú lo que está sucediendo, Ayan, más allá de una frase hecha o no, de si tenemos el apoyo a la mayoría, o no lo hemos tenido, o si lo tenemos. Más allá de yo responderte esa parte puntual de tu pregunta, que te la voy a responder, hoy hay una gran conciencia en el país del daño que le hacen las sanciones, la persecución económica financiera que el gobierno de Estados Unidos ha remetido contra Venezuela. Se hace presión para que en Venezuela no vengan los barcos que traen las medicinas, para tratar de detener nuestras compras de alimentos, de materia prima. Presión directamente de la Casa Blanca, para que ninguna cuenta bancaria nuestra funcione. Y si yo voy a comprar, por ejemplo, trigo, o voy a comprar maíz necesario para el funcionamiento de la economía, y para satisfacer a nuestro pueblo, sencillamente nos congelan las cuentas. Nos han congelado miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, para comprar medicina, alimentos. Pero Venezuela está echando adelante. Yo tengo la seguridad, no solamente perceptiva, sino la seguridad que hemos vivido durante 20 años, donde nosotros hemos ganado 23 elecciones, hayan, en todas las temporadas, pudiéramos decir que hemos jugado. Hemos ganado 23 campeonatos, de 25, con distintas diferencias y márgenes. Si hoy por hoy, te digo, se hicieran elecciones en Venezuela, como se ha planteado para la Asamblea Nacional del Parlamento, las fuerzas bolivarianas, ten la seguridad, tendríamos el voto mayoritario del pueblo. Porque hay un pueblo que verdaderamente, bueno, padece, lucha, se sacrifica, pero que tiene conciencia, que nadie le ha quitado la conciencia. Ahora, ante el enfrentamiento político en el país, usted dice que puede hacer elecciones y usted está confiado en que puede ganar. Las fuerzas bolivarianas tenemos un sustento real. Hemos pasado por todas las pruebas. Nosotros tenemos en el Partido Socialista Unido de Venezuela 6.500.000 militantes. Tenemos una fuerza movilizada. Fíjate, hayan, así no nos muestren en los medios de comunicación estadounidenses. Todos los días en Venezuela hay grandes movilizaciones populares de apoyo a la revolución. Tenemos una fuerza, tenemos experiencia electoral, tenemos una maquinaria electoral y hay un pueblo con conciencia. Y la agresión, la agresión que hemos vivido del presidente Donald Trump ha elevado esa conciencia, ha elevado el nacionalismo, ha elevado el patriotismo a niveles muy superiores de lo que hemos vivido estos 20 años. Se llevaría una gran sorpresa en un proceso electoral en Venezuela, las fuerzas que creen que pueden ganarnos unas elecciones a nosotros. Se llevaría una gran sorpresa. Se ha levantado una ola de conciencia nacionalista patriótica, gracias a la agresión de Donald Trump. Usted luce muy confiado entonces de que puede ganar, porque entonces no organiza unas elecciones. Bueno, yo planteé que se hagan las elecciones adelantadas del Parlamento. Estoy esperando que se establezca una mesa de diálogo con la oposición. La iniciativa del mecanismo de Montevideo, donde está México, Uruguay, Bolivia y los 14 gobiernos del Caribe nos convoquen a una reunión para poner sobre la mesa una fecha y se den elecciones adelantadas del Parlamento como primer paso para que por la vía electoral vayamos dirimiendo estos asuntos nosotros entre venezolanos sin intervención de ningún gobierno extranjero. ¿Y usted estaría preparado a jugárselas en unas elecciones presidenciales? Las elecciones presidenciales ya se hicieron en Venezuela, de acuerdo a la Constitución. Son cada seis años. Las elecciones tenían que ser en el 2018. Por propuesta hayan de la oposición, se adelantó la fecha. En República Dominicana tuvimos negociaciones. Y allí nosotros aceptamos la propuesta de la oposición, porque las elecciones tenían que ser en noviembre, diciembre. Y la oposición dijo, no, elecciones ya. Y nosotros aceptamos que se hagan en el primer cuatrimestre. Y cuando íbamos a firmar el documento de adelanto a elecciones, se fueron. Negaron su palabra, negaron su firma. Y luego las elecciones se extendieron hasta el 20 de mayo. Ya la elección presidencial se realizó. Se realizó de acuerdo a la Constitución, a las instituciones. Así que esta política de cambio de régimen que Donald Trump quiere imponer en América Latina, no tiene asidero legal en nuestro país constitucional, ni asidero en el derecho internacional. Sencillamente, la única institución hayan que no se ha relegitimado en el transcurso de estos dos años, es el Parlamento. Y creo que hacia allá pudiéramos dirigir una buena opción para que democrática y libremente el pueblo venezolano se exprese. ¿Cuál es su estrategia para romper este estado de tensión con Guaidó? Tenemos poderes que se están enfrentando a nivel internacional. Hay problemas internos. También esto podría durar muchísimo. Y esto entonces podría afectar mucho más a ese pueblo que usted quiere proteger. ¿Cuál va a ser entonces la estrategia en las próximas semanas o meses? La estrategia es el trabajo por el país, gobernar el país. La estrategia es la paz. Bueno, que libremente todo el mundo se exprese. Cuando quieran movilizarse, marchar, expresarse, lo hagan. La estrategia es la justicia. Que sea la justicia que tome en sus manos estos casos de insubordinación a la Constitución, estos casos de violación de la Constitución. La estrategia es el respeto, lograr el respeto por parte del mundo a nuestro país. Esa es la estrategia. La estrategia es avanzar en la recuperación económica. Esa es la estrategia. Ahora, nosotros durante 20 años hemos pasado muchas coyunturas. Te digo, yo he podido vivirlas todas. Soy joven aún, tengo apenas 56 años. Y he podido vivir todas las coyunturas. Todas, desde que yo fui diputado electo. Todo lo que yo he tenido, y todo lo que nosotros tenemos lo hemos obtenido por el voto popular. Debe decirse bastante. Porque dicen que yo soy un dictador. Pero yo desde que me conozco, pues, desde el año 99, 2000, me eligieron diputado por el voto en los barrios donde yo trabajaba. Luego me eligieron constituyente, a la Asamblea Constituyente que elaboró esta constitución, que fue aprobada por el voto popular. Luego me eligieron diputado y fui presidente del Parlamento Venezolano. Bueno, luego fui canciller del gobierno legítimo y popular del comandante Chávez. Vicepresidente de la República. Y luego fui presidente electo por el voto popular en el 2013. Y reelecto en el 2018. Así que nosotros creemos que el camino es electoral. El camino es el no intervencionismo. Yo le diría al público que nos escucha, a la gente que nos escucha, el camino es decirle a Donald Trump, saca tus manos de Venezuela. Si Donald Trump mañana decidiera no meterse más en los asuntos de Venezuela, Venezuela brillaría. Venezuela se recuperaría de manera acelerada. Venezuela encontraría soluciones en el diálogo político. Pero la mano infectada de Donald Trump daña a Venezuela. Nos han fabricado una crisis. Y el grupo de extremistas que lo acompaña, Donald Trump, imagínate tú, John Bolton, Elio Abrams, el grupo de extremistas que lo rodea, lo ha metido por un callejón sin salida. Y le hace daño a Venezuela. Yo le digo desde aquí, fuera tus manos de Venezuela, Donald Trump, y Venezuela reverdecerá, conseguirá su propio camino entre nosotros mismos. Los críticos dicen que los problemas de Venezuela son anteriores a la intervención de Trump. Ha habido un declive desde la muerte del presidente Chávez. También los que le critican dicen que es fácil echarle la culpa a los de afuera. ¿Usted no tiene una responsabilidad política, económica? ¿No tiene usted algo que hubiera hecho distinto a lo que ha hecho? ¿Usted no se lamente de algunas cosas que hizo? Me lamento mucho. Y tengo toda la responsabilidad de las cosas que no funcionan en el país. Tengo la máxima responsabilidad, porque soy el presidente de la República. Tengo la máxima responsabilidad del cline de PDVSA, la industria petrolera. Es mi responsabilidad. He tomado, como ustedes saben, en los últimos meses algunas medidas radicales de apresar a directivos de PDVSA, de encauzarlos a través de la justicia, de castigar a algunos. Pero sin lugar a dudas, la recuperación de PDVSA ha costado esfuerzo, tiempo. Y ahora se dificulta aún más por las medidas de persecución y de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Es mi responsabilidad, así es, lo asumo plenamente, haber colocado gente que violó la confianza y que hundió la empresa. Ahora también es mi responsabilidad no haber iniciado una política de recuperación acelerada del proceso productivo nacional. No haberlo logrado, porque las políticas se han echado a andar, pero muchas veces no llevan la velocidad, la necesidad de los cambios que necesita el país. Es verdad que hemos avanzado en lo que es la protección social. Nosotros protegemos 6 millones de familias, el 80% de la familia venezolana, 6 millones. Le llevamos el mercado a su casa, le vendemos un mercado subsidiado a los 6 millones. En algunos casos, dos veces por mes. Es un sistema de protección. Y esas 6 millones de familias las protegemos con bonos especiales, llamados hogares de la patria, a la familia, y con bonos extraordinarios. O sea, protegemos el alimento, el ingreso. Pero bueno, eso ha servido como paliativo. No ha sido la solución definitiva. Yo espero, asumiendo mi responsabilidad, por los errores que se han cometido, por las deficiencias que hay, espero que con el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, el 2019 sea un año de despegue verdadero, de aceleración de la recuperación económica propia, a pesar de la sanción. Y bien, lo estamos apreciando. La entrevista que el presidente de la República, Nicolás Maduro, le dio al periodista Ian Phillips, de Associated Press, una de las principales agencias de noticias del mundo, que como cosa rara y para variar, está sumada a la guerra mediática contra nuestro país. Sin embargo, más allá de lo tendencioso de las preguntas, o lo fuerte que pudo haber sido la entrevista, ¿cuál es la evaluación que puede hacerse de esta primera parte? Pues bien, a esta hora tenemos a William Castillo, viceministro de Comunicación Internacional. Bienvenido. Hola, Boris, buenas noches. Mira, aquí ven, esta es una entrevista compleja, porque la agencia AP es una de las principales agencias que está operando en la guerra contra Venezuela. La guerra informativa, la guerra de desinformación, la guerra mediática, el posicionamiento de un relato criminalizador contra Venezuela, y me parece que es un gesto muy importante que el presidente los confronte directamente. Fíjate que la entrevista comienza con el presidente diciéndole, bueno, lo que ustedes dicen, lo que ustedes posicionan todos los días, las mentiras, las posiciones que ustedes respaldan desde el punto de vista informativo y editorial. Hay que destacar que ha venido a entrevistar al presidente el vicepresidente de los servicios informativos de AP, lo cual revela la importancia que la agencia AP le está dando hoy a dar una entrevista con el presidente Maduro, y también, Boris, revela también la importancia, como ha dicho el presidente, de la posición que está ocupando Venezuela como centro de la geopolítica mundial. Venezuela hoy, sin duda, es el centro de discusión del tablero mundial, del tablero de la geopolítica, y esta entrevista que comienza, digamos, con ese juego, de decir que, bueno, aquí hubo una crisis a partir del fallecimiento de Hugo Chávez. Mentira, aquí la guerra económica comenzó cuando Chávez estaba vivo, comenzó con la enfermedad del comandante Chávez, y se fue acelerando, como el presidente va diciendo ahí, a través de la traición en PDVSA, de la captura de PDVSA por parte de una gente corrupta que hoy está fuera del país, y se aceleró con los decretos de Obama. Recuerda que esto comienza en 2014, la ley de defensa de la democracia y la sociedad civil aprobada por el Congreso de Estados Unidos, decreto Obama en marzo del 2015, cuatro decretos ejecutivos de Obama, es decir, desde el 2014 no hemos visto frenos a esta guerra económica, y creo que es un poco el planteamiento que inicialmente el presidente hace de demostrar y de desnudar las mentiras que se están diciendo sobre Venezuela. Me parece que es una entrevista donde se ve que hay cierta tensión en las respuestas del presidente, porque evidentemente estás tratando con una agencia que es una agencia norteamericana, que es punta de lanza de la agresión contra el país. En el año de 1917, un senador norteamericano de nombre Aaron Johnson pronunció una frase que en estos días ha cobrado especial vigencia, y dice, la primera víctima cuando llega a la guerra es la verdad. Y creo que en el caso del linchamiento mediático al cual está sometido nuestro país, esta frase que fue pronunciada hace 102 años cobra una especial relevancia. ¿Hasta qué punto este deslinde entre lo que es la realidad que dibujan los medios y la realidad que se vive en la calle va a eclosionar, va a llegar a un punto de quiebre? Es difícil decirlo, porque mientras que Venezuela, Venezuela hoy es un país en paz, Venezuela es un país donde la gente está trabajando, donde los niños van a la escuela, aquí no hay ninguna situación de conmoción, aquí la única conmoción que hay es en los anaqueles o en las cajas registradoras cuando vas a pagar los alimentos, o en las calles cuando vas a comprar alimentos. Así que efectivamente la gente está sufriendo los embates, una estrategia de hiperinflación para destruir el salario y para destruir la conciencia, para sumir al país en el caos, en la angustia, en la desesperación de si va a amanecer al día siguiente con posibilidades de alimentar a sus hijos o no. Esta es la única conmoción que hay en Venezuela. Pero Venezuela está hoy al margen de cualquier confrontación política. Hay un golpe que se intenta imponer desde los medios con una operación política y sin embargo esa gente está en la calle, hace sus marchas y es respetada su marcha. El chavismo se moviliza todos los días, la gente está trabajando, la gente está produciendo. Es decir, no somos Colombia donde matan cada 48 horas a un activista de los derechos sociales. No somos Honduras, no somos Brasil, donde hay una avanzada contra los derechos sociales, donde se están reduciendo los derechos a las mujeres, donde se está modificando el sistema escolar, donde hay una ola fascista. No somos argentinas con los tarifazos, no somos argentinas con los despidos, no somos los desahucios de España. Venezuela no tiene ninguna de esas crisis, pero tiene efectivamente los impactos, como bien lo va analizando el presidente en esta primera parte, de una estrategia dirigida a destruir la economía para destruir y producir un cambio de régimen. Entonces, tú me preguntas, ¿en qué momento va a haber un quiebre eso? Yo creo que el quiebre lo está viendo. Cuando hay una estrategia que dice, mañana hacemos algo, ahora es el 2 de febrero, ahora es el 4 de febrero, ahora es el 12 de febrero, ahora es el 23 de febrero y no pasa nada, bueno, evidentemente, esa estrategia se va desgastando. Yo creo que hoy estamos en un momento de desgaste y de inicio de la derrota de esa estrategia estrategia de enero-febrero. No sería esto peligroso porque ya en el 2014 lo vimos, comenzó las guarimbas con mucho ímpetu, quemaron la fiscalía, Leopoldo López estaba en las calles haciendo lo que le da la gana y quizás mucha gente no lo recuerde, pero cuando Leopoldo López se entregó a las autoridades lo hizo nada más ni nada menos que frente a Diosdado Cabello y Diosdado Cabello llegó manejando su carro y Leopoldo López bajó cándido y risueño a entregarse a la justicia y esto no lo hizo porque creyeran en la justicia o en la paz o en el entendimiento de Venezuela sino porque su propia gente y el propio gobierno descubrieron que había un plan de la oposición para matarlo. ¿Hasta qué punto este tema de que la autoproclamación de Guaidó esté fracasando nos puede llevar a un escenario de mayor riesgo, de mayor creación de falsos positivos o de tratar de convertir a Guaidó en un mártir como trataron de hacerlo con Leopoldo López? Sí, Bori, eso es una pregunta clave y es una cosa que no podemos decir. Tenemos que desearle que eso no suceda. Ojalá no haya detrás de las acciones desesperadas de la oposición del desespero de Marcos Rubio que hoy lo vemos en Cúcuta supervisando una entrega de lo que ellos llaman comida disecada. Es decir, ¿cuándo se ha visto, Bori, en la política internacional? En la historia política de Estados Unidos tendríamos que ver qué veces un senador de Estados Unidos se traslada a otro país a supervisar una operación política que corresponde a un funcionario menor. ¿Qué nos dice eso sobre el desespero? ¿Qué nos dice eso sobre la percepción del fracaso de las operaciones que han hecho? Y precisamente por eso el riesgo que se produzca, ojalá que no, algunos de estos escenarios de falsos positivos porque lamentablemente este personaje, este títere que ha puesto Donald Trump ahí para intentar encabezar un golpe y legitimar un golpe en Venezuela es una pieza descartable. No es un líder. No está detrás de alguna gente. Mira, uno podrá criticar a Leopoldo López pero Leopoldo López hizo un trabajo político durante años. Este señor es un guarimbero. Este señor es una pieza que le sirve hoy y mañana no le sirve. Una pieza descartable. Entonces tenemos que pedirle ojalá dentro de la complejidad del país que no se produzca ningún hecho ningún falso positivo como se dice que se está tratando de montar para el próximo 23 de febrero en la frontera. Ian Phillips presidente en este caso periodista de la agencia Associated Press en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro. Vamos a continuar escuchando el video en bruto de esta entrevista. ¿Teme por su futuro político dado las presiones externas que se dirigen a usted personalmente? Temor no tengo. No me veo como centro de nada. No tengo ego. No soy egocentrista. No soy un vanidoso. No soy un ambicioso. No soy un magnate. No estoy aquí para hacer negocios y hacer rico a una empresa o a varias empresas. No tengo esos antivalores. Yo estoy aquí cumpliendo con una misión que me dejó el comandante Chávez y que el pueblo me ha dado. Y lo hago con la mayor honestidad, con la mayor sinceridad y el mayor compromiso patrio, mayor compromiso revolucionario. Así que no temo por mí, nunca temo por mí. ni cuando me pusieron la bomba con el dron y explotó, no sentí el mínimo de temor. Estoy preocupado, sí, pero por el destino de la patria, el destino de nuestro pueblo, el destino de nuestros niños y niñas, el destino. Y eso me me hace llenarme de una energía, mira, en la mañana, en la madrugada, en la tarde, todos los días, de los 365 días del año. Yo estoy lleno de una angustia vital de una fuerza del destino de la patria porque no es Nicolás Maduro, no es un hombre, yo soy circunstancial. Es un proyecto de país. Nosotros cumplimos ahora 200 años de un discurso histórico fundacional del libertador Simón Bolívar, se llamó el discurso de angostura, donde él fundó a Colombia, la grande, todo lo que hoy formamos Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, éramos una sola nación, en Colombia, le dijo el libertador. Son 200 años de una lucha larga y todos nosotros, los que hemos estado en la primera línea, el comandante Hugo Chávez, nuestro padre, el libertador Simón Bolívar hace 200 años y modestamente hoy, yo, este obrero que está aquí, que soy un obrero, me siento profundamente hombre del pueblo, somos circunstanciales. Lo que importa es el destino de la patria y ojalá todo lo que hacemos y todo lo que yo hago en lo personal, en lo político, sirva para echar bases sólidas, para que el país sea una nación de paz, para que el país tome el camino de la prosperidad, de la recuperación y para que el país afiance su independencia nacional, su orgullo nacional, ojalá. Es el esfuerzo que todos los días hacemos. Usted describió un caso en que ninguna persona es mayor que un país. En ese sentido, en aras del bien de Venezuela, para buscar una solución política y diplomática, abandonar el poder antes de las próximas elecciones en aras del bienestar del país. Yo tengo un mandato. Aquí el asunto no es un hombre. Mi mandato es gobernar y el mandato es democrático, libre, en libres comicios, en una democracia ejemplar. Este conflicto viene de muy lejos, déjame decirte. Por lo menos 200 años el conflicto entre la doctrina Monroe, que hoy enarbola a Donald Trump, que ha pretendido dominar y gobernar todo el continente. Solamente hayan, revisemos el siglo XX latinoamericano, ¿cuántas invasiones, cuántos golpes de Estado? Guatemala, 1954, Jacobo Arbenz, lo sacaron, golpe de Estado, invasión estadounidense, 50 años después dijeron que era un error, que Jacobo Arbenz no era comunista y que lo sacaron. 1964, Brasil, Joe Agular, 50 años después de que lo derrocan con participación de la embajada estadounidense, el gobierno de Estados Unidos, el departamento de Estado pide perdón al pueblo de Brasil porque fue un error, Joe Agular no era comunista. 1973, Richard Nixon, Herbert Kissinger, hacen crujir la economía chilena y derrocan y matan al presidente Salvador Allende. Al pasar del tiempo imponen la peor dictadura que haya conocido, América Latina, Augusto Pinochet. Un conflicto histórico entre América Latina que busca su propio camino, su propio modelo, su propia independencia y una élite que gobierna Washington y pretende vernos como su patrio trasero. La lucha mía como revolucionario, como líder, como presidente y la lucha de nuestro pueblo es porque prevalezca nuestro derecho a tener nuestro propio modelo político, económico, social, por la vía democrática, por la vía constitucional. Esa es la verdadera batalla que tenemos. ¿Está dispuesto a hablar con el gobierno estadounidense? Usted le ha criticado muchísimo, pero está listo a invitarlos para que participen en la discusión, en la negociación al señor Abrams o alguien más o tener un intermediario para que trate de resolver este problema y este conflicto que tienen ustedes acá en Venezuela? Tú eres de Associated Express, ¿verdad? Necesitas una primicia. Bueno, te puedo decir que con el señor Elio Abrams hemos hecho dos reuniones ya en Nueva York. Nuestro canciller se reunió dos veces con Elio Abrams. La primera dos horas y la segunda tres horas hace unos días atrás. Yo invité a Elio Abrams que venga a Venezuela en privado, en público, en secreto o si quiere reunirse que él diga cuándo, dónde y cómo y yo voy. Yo sé que Elio Abrams no es muy querido en la sociedad estadounidense. Yo sé que él representa lo que es el intervencionismo, el armamentismo que estuvo preso por dos años, que lo sacaron no sé de dónde el gobierno de Donald Trump y lo puso. Bueno, lo pusieron al frente de esa misión, vamos a hablar. Pero también te puedo decir, nosotros tenemos relaciones permanentes con el encargado de negocios que quedó de manera especial Jane Story en Caracas. Estamos negociando la apertura de oficinas de intereses de Estados Unidos en Venezuela y de oficinas de intereses de Venezuela en Washington. Ojalá eso termine bien. Yo quiero que se establezcan oficinas de intereses. Yo quiero relaciones de respeto. Te digo más, Hayan. Con el presidente Donald Trump hemos tenido intercambios indirectos a través de personas que han llevado mensajes a él y me han traído mensajes a mí. Todo esto te lo estoy revelando por primera vez. Pero, cada vez que yo en privado o en público planteo que tengamos una relación Trump-Maduro de diálogo, de conversación, de comunicación, de respeto y nos entendamos, en Washington califican que Maduro está quebrado. que Maduro está débil, que Maduro está echando para atrás, que Maduro se quiere salvar. Cuando yo digo que creo en el diálogo, en la palabra, ellos malinterpretan y ven debilidades donde no hay. Cuando yo digo que quiero hablar con Trump cara a cara y sé que nos podemos entender, lo digo desde la fortaleza de un revolucionario que viene de todas las batallas y que es capaz de todo por su patria. Así que esos son los problemas que hay. Que cuando uno dice sí a la palabra, sí al diálogo, sí a la paz, allá califican y malinterpretan lo que es la condición política realmente de nosotros. Yo quisiera tener relaciones de respeto con el gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que el siglo XXI no puede ser el siglo de las cañoneras, de las invasiones militares, de los golpes de Estado. No puede ser el siglo del intervencionismo, ni golpismo, ni intervencionismo, ni invasiones, ni la guerra. Tú te imaginas una guerra en Venezuela, una invasión de Estados Unidos a Venezuela como ha dicho Donald Trump. Tú te imaginas los soldados, los marines entrando a Venezuela. Tú te imaginas a los soldados bolivarianos combatiendo. Tú te imaginas el desastre y cómo Trump se llenaría de sangre sus manos para cinco generaciones. Todas sus generaciones serían recordadas por la sangre que vertirían aquí. ¿Tú te imaginas eso? Yo no quiero que eso sea. Yo quiero que haya otro tipo de relación y ojalá, ojalá algún día se logre. ¿Podría darnos un poco el contenido o el tono del último intercambio entre usted y Trump? ¿Y en qué circunstancias se hicieron esos intercambios y cuál sería su próxima propuesta entonces? Son vías indirectas de personas por iniciativa propia. Cuando yo fui a Nueva York en septiembre, él declaró por su cuenta, yo venía volando Caracas, Nueva York, y nos enteramos por las redes sociales que Trump acababa de declarar que era posible una reunión con Maduro porque se estaban funcionando esas vías indirectas. Hubiera sido muy buena una reunión Trump-Maduro. Quizás él escuchara de primera mano a la realidad de Venezuela porque a él lo tienen engañado y yo estoy seguro todas las fuentes de inteligencia, los informes, toda la gente que le calienta la oreja, se la calienta con manipulaciones, mentiras, asusando y tocando los tambores de la guerra. Ah, porque no son ellos y sus hijos los que van para la guerra, sino son los hijos de los obreros, los trabajadores, de la gente humilde de los Estados Unidos, ¿verdad? Hubiera sido buena esa reunión y yo no cierro la puerta nunca. Ojalá con la bendición de Dios se realizara un milagro de recomponer las relaciones y los Estados Unidos dejara de intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela sería un paraíso si Donald Trump sacara sus manos de nuestro país. ¿Qué pasa con Juan Guaidó? ¿Qué pasa con Juan Guaidó? Quien era apoyo abierto de Estados Unidos y otros países. ¿Cuál sería su destino? ¿Cómo violó la constitución? ¿Lo arrestarían? ¿Cuál sería su carrera política, la de Guaidó, en las próximas semanas entonces? Bueno, no tengo ese poder de poder ver el futuro. Lo que yo sí creo es que él es un instrumento circunstancial que lo puso la embajada de Estados Unidos. Si tú escucharas cómo se refieren los miembros del Departamento de Estado de Juan Guaidó casi que se refieren como un agente de los Estados Unidos en Venezuela. Es lamentable. Él ha violado la constitución varias leyes. Él es mayor de edad y sabe las responsabilidades judiciales que tienen eso. En Venezuela hay un poder judicial, hay un ministerio público, hay una fiscalía. Hay que respetar la legalidad interna. Esperemos a ver los resultados. En todo caso, yo creo que el proceso político nos va a dejar grandes enseñanzas. Hace 17 años, en abril del año 2012, se dio un golpe de Estado en Venezuela. Lo apoyó, lo promocionó y lo reconoció George Bush. George W. Bush. 11 de abril, 12 de abril del año 2002. Fue capturado el comandante Chávez. Secuestrado, lo iban a asesinar. Y el primer gobierno del mundo que reconoció al autoproclamado presidente de entonces, Pedro Carmona Estanga, fue los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que pasa es que el golpe sufrió un contragolpe, una insurrección cívico-militar nacional-pacífica que devolvió al comandante Chávez y a la constitución a la vigencia, al poder. ¿Qué pasó entonces con Pedro Carmona Estanga? El olvido. Fue un instrumento circunstancial. El olvido. El exilio. ¿Qué pasará con este señor? No sé. Esperemos. En todo caso, él tiene altas responsabilidades en crímenes y delitos que ya está cometiendo de manera continuada. ¿Para reconciliación nacional usted podría emprender diálogo con él o compartir poder con él en el interés del país? Yo creo en el diálogo nacional, con la inclusión de todo. Ya lo hemos tenido varias veces, en varias oportunidades. En abril 2014, en medio de la violencia y las guarimbas insurreccionales de entonces, yo aquí en el Palacio Presidencial di un proceso de diálogo con toda la oposición. Vinieron todos los líderes. En noviembre, a octubre, noviembre, diciembre de 2016 también. En noviembre, diciembre de 2017, enero, febrero de 2018. Hemos tenido varias rondas. Hemos tenido experiencia. Yo estoy preparado para un diálogo donde estén todos los partidos políticos de la oposición, todos los líderes de la oposición, todos los jefes políticos. Y que ellos incluyan en su delegación a los que ellos quieren incluir. Ojalá prospere el diálogo. Ojalá prospere el diálogo y no sigan sonando los tambores de invasión, los tambores de guerra. Aquí hay un dilema, una dicotomía a resolver. O se impone el diálogo, la diplomacia, el entendimiento y los acuerdos y la paz. O llegan los marines y se impone la guerra. ¿Cuál de las dos cosas queremos? Es muy fácil responder. El diálogo y la paz. Y por el diálogo y la paz yo estoy dispuesto a hacer todos los sacrificios que sean necesarios. Si usted quiere reducir la tensión en el país, ¿por qué no deje entonces que entre la ayuda humanitaria que está en Colombia? Usted ha dicho que ese es un caballo de Troya. que busca socavarle. Pero es un símbolo tan importante para el mundo cuando uno ve gente con hambre que busca medicinas, etc. Y que puede utilizar esa ayuda. ¿Por qué usted teme esa ayuda humanitaria? Yo no la temo, sencillamente la denuncio como una campaña política parcializada como parte de una guerra mediática. Venezuela no es un país de mendigos, así lo digo. ¿Que Donald Trump quiere ayudar a Venezuela? ¿Por qué no ayuda a los 40 millones de pobres que hay en Estados Unidos? Los 40 millones de hambrientos que hay en Estados Unidos. ¿Por qué no ayuda a Puerto Rico que la abandonó y fue a lanzarle papel higiénico? ¿Por qué no ayuda de verdad a su propio pueblo? A los que no tienen casas, a los que mueren de frío, congelados. Donald Trump ayudando al mundo, tú te lo imaginas. No, es una campaña mediática, política, para humillar a los venezolanos. Venezuela tiene que resolver sus problemas a través del trabajo, de la producción. Fíjate tú estos números. Nos han congelado 30 mil millones de dólares, nos los han secuestrado. Es dinero de Venezuela, en activos y en cuentas en el exterior. Y nos ofrecen 20 millones de ayuda humanitaria. Es desproporcionado, ¿verdad? Eso desnuda sencillamente lo que es esta operación. Venezuela recibe, te lo digo, también como primicia. Venezuela recibe permanentemente ayuda humanitaria, asistencia técnica humanitaria de la ONU. Y cada vez vamos a recibir más apoyo para garantizar las medicinas, los alimentos del país, pero en un plan no politizado, en un plan que no es un show, en un plan que está sostenido sobre la base de que Venezuela paga sus alimentos, paga su materia prima, paga sus medicinas. Estados Unidos nos persigue. Por ejemplo, una cuenta en Euroclear, 1.400 millones de dólares. Teníamos listo un lote grande de medicinas para satisfacer al país durante un año y un lote grande de materias primas para alimentos. nos congelaron la cuenta, se cancelaron los contratos y allá está secuestrado el dinero. Nos ahorcan, nos roban el dinero y después dice agarre aquí estas migajas y hacen un show mundial. Venezuela con dignidad dice no al show mundial. No. Quien quiera ayudar a Venezuela, bienvenido. Pero nosotros estamos en capacidad de pagar todo lo que necesitemos, no somos mendigos de nadie. Ian Filipe, periodista de las agencias Associated Press o mejor conocida como AP, entrevistando al presidente de la República Nicolás Maduro. Sin lugar a dudas, si ustedes revisan los medios de comunicación a esta hora, una de las principales titulares que van a encontrar es precisamente lo que acaba de decir el presidente Nicolás Maduro, que Elliot Abrams, quien es enviado especial para Venezuela del presidente Donald Trump, nada más ni nada menos se ha reunido en dos oportunidades en los últimos días con el canciller venezolano. Obviamente, esto toma por sorpresa a muchos que han visto la decisión y la determinación con la cual Donald Trump pareciera dispuesto a derrocar al gobierno de Venezuela. ¿Por qué se reúne en secreto y en paralelo con el gobierno del presidente Maduro? ¿Cómo interpretar esta yuctaposición aparente de realidades? ¿Qué nos dice William Castillo? Sí, mira, esto es una revelación del presidente sobre cosas que vienen pasando porque la diplomacia es así. Tienes una serie de acciones que forman parte de la esfera pública y tienes una serie de acciones que no son necesariamente de conocimiento de la esfera pública y así ha sido siempre y debe ser siempre así. ¿Por qué se dan estos encuentros? Bueno, porque Venezuela, como lo ha dicho el presidente, tiene la decisión de reunirse con quien quiera que haya que reunirse, donde haya que reunirse y cuando haya que reunirse, si eso va en beneficio de bajar las tensiones, de lograr el respeto a la soberanía de Venezuela y de que Estados Unidos retire su política hostil y su política de cambio de régimen de Venezuela. Yo creo que es una revelación que conmovió, conmovió al mundo del periodismo y de la política. Boris, te puede decir que por ejemplo Fernando del Rincón enloqueció con esta revelación y salió diciendo al día siguiente que una fuente le había dicho, me imagino que Elliot Abram se lo dijo seguramente, que las reuniones del canciller Jorge Arreaza con Elliot Abram era para negociar la salida de Jorge Arreaza de Venezuela. Es decir, no tienen ningún empacho en mentir porque las operaciones se le van cayendo, porque a pesar de esa retórica hostil es evidente en Estados Unidos que han venido fracasando y corre cada día más con más fuerza la tesis en Estados Unidos en Washington de que la operación de enero y febrero fracasó. No hay forma de ocultar de que fracasó y ojalá, como dice el presidente aquí, lo deja muy claro transparentemente de que se puedan seguir dando estas conversaciones y avancemos hasta hacia un clima de entendimiento. ¿Quiere decir entonces que estas reuniones de Elliot Abram con el canciller Jorge Arreaza serían como una especie de plan B de Estados Unidos en caso de que Guaidó fracase? Bueno, ellos tienen que ser si son políticos responsables tienen que en algún momento tratar de entender otro punto de vista como dice el presidente. Fíjate que el presidente es muy claro y ha sido muy claro en todas estas entrevistas que ha dado que por cierto hay que celebrar que el presidente esté agarrando a cada uno de esos periodistas y los va desmontando. Y el presidente ha dicho aquí ustedes han montado un relato los medios pero hay políticos en Estados Unidos que han montado una operación contra Venezuela hay lobbies contra Venezuela que tienen encerrada la política norteamericana en una sola visión en una visión que no le permite mirar con objetividad lo que está pasando. Así que yo creo que si esas reuniones sirven y efectivamente pueden servir para que Donald Trump y en Washington la Casa Blanca tengan una visión más clara más objetiva más balanceada de la situación en Venezuela por supuesto que se van a beneficiar ellos y nos vamos a beneficiar nosotros. nosotros nunca cerraremos las puertas al diálogo pero como ha dicho el presidente nosotros vamos a defender nuestra soberanía bajo cualquier circunstancia. Y sobre la pregunta del presidente de por qué no convoca elecciones o por qué antepone su interés personal ante el bienestar del resto de los venezolanos obviamente esta pregunta no es una pregunta. No es una pregunta Boris. Mira la verdad es que es difícil entender lo que está pasando con la prensa o mejor dicho uno lo entiende y es patético entenderlo y comprenderlo. Mira hay unas preguntas aquí en esta entrevista pero en varias de las que ha dado el presidente donde los periodistas uno no sabe si son interrogadores si son consejeros espirituales o si vienen a traer un mensaje subliminal fíjate que le hace dos preguntas seguidas ¿cómo se siente usted con su futuro? ¿cómo se ve un futuro? ¿usted teme por su vida? prácticamente le dice y después le dice ¿usted no sería mejor que se retirara por el bien de su país? pero ¿quién le ha dicho a él? ¿tú vienes a hacer periodismo o vienes a dar consejo? es decir hay una acción hay una práctica periodística perversa que consiste en que ellos se convierten en parte del problema y hablan como si ellos fueran enviados políticos el señor Ian Finley no es enviado político es un periodista así como él dice que ha hablado o otro periodista es que hemos ido a los hospitales y vemos la crisis y hemos visto las colas vayan también a los consejos comunales vayan también a las entregas de vivienda es decir vayan a y transmitanle al mundo que Venezuela tiene problemas pero que Venezuela tiene cosas extraordinarias que se están haciendo y yo creo que ahí recuperaríamos una visión objetiva del periodismo I am Philip con Nicolás Maduro vamos a continuar con la entrevista y en esta tercera y última parte ¿cuál sería su orden que usted daría hoy? si entra la ayuda humanitaria esto puede escalarse ¿pudiera esto llegar a un conflicto si se da la orden de que entre la ayuda humanitaria? no bueno muy sencillo cualquier importación o cualquier producto que tengan que entrar al país tiene que cumplir las normas cualquier avión barco o cualquier camión que traiga cualquier producto tiene que cumplir las normas pedir los permisos sanitarios esa es otra cosa que en la frontera de Colombia pusieron una comida podrida contaminada cancerígena hay un poco de gente intoxicada además de lo que te dije pero cualquier camión que quiera entrar cualquier barco normalmente tiene que solicitar sus permisos legales y llegaría a puertos a aeropuertos a aduanas terrestres con los permisos legales el que no solicite eso sencillamente no puede entrar al país de manera pacífica y legal o sea que no va a entrar esa ayuda humanitaria entonces el show no la llames ayuda humanitaria yo creo que es bueno poner las cosas en su lugar eso no es ayuda humanitaria eso son las migajas del show del gobierno de Estados Unidos para humillar a Venezuela migajas de un show no ayudan humanamente a nadie y dañan a todo el que se puede involucrar en esas pretendidas ayudas hablemos de cómo se puede se ha financiado la recuperación de Venezuela es una tarea inmensa sobre todo con el bloqueo del petróleo usted tiene un representante de la India está discutiendo nuevos mercados ¿cómo Venezuela entonces podría vender ese petróleo por ejemplo a Asia sería Asia el destino de ese petróleo que usted no vendería entonces a Estados Unidos en lo fundamental sería Asia el destino nosotros tenemos muchos años ya construyendo la ruta de Asia es una ruta exitosa y la ruta de Asia nos exige cada vez más volúmenes y cantidades de petróleo nosotros quisiéramos sería nuestro deseo producir petróleo con empresas estadounidenses en Venezuela hemos hecho negociaciones con múltiples empresas de Estados Unidos y tienen las puertas abiertas a Venezuela lo que pasa es que la secretaría del Tesoro la OFAC y John Bulton los llaman y les prohíben venir a invertir y a producir petróleo en Venezuela es eso libertad de comercio es eso libertad de empresa yo invito a las empresas petroleras de Estados Unidos a venir a producir y quisiera haya vender mucho más petróleo que vendíamos en Estados Unidos eso sí que nos los paguen porque ahora pretendían que salieran los barcos petroleros hacia Estados Unidos y no nos iban a pagar o sea que les regaláramos el petróleo robarnos el petróleo hasta dónde va a llegar la administración Trump en su locura en su locura contra un país noble pacífico que quiere desarrollarse tranquilamente como Venezuela así que el mercado natural es Asia pero el mercado natural de Estados Unidos nosotros mantenemos la puerta abierta para la inversión para la producción y comercialización junto a empresas estadounidenses ¿y el papel de Rusia? ¿quiere que le apoye más ampliamente medidas concretas? ¿cuáles son las conversaciones entre usted y el gobierno de Putin en cuanto a esta materia de ayuda mutua y de apoyo mutuo? con Rusia mantenemos relaciones permanentes diarias con el presidente Putin buenas conversaciones comunicaciones con el canciller Larov bueno con la comisión mixta tenemos una comisión mixta de alto nivel que preside un vicepresidente en Rusia y un vicepresidente nuestro en Venezuela tenemos un mapa de cooperación integral por ejemplo de Rusia viene todo el trigo que Venezuela necesita para su normal desenvolvimiento con Rusia tenemos una alianza militar poderosa para lo que es el sistema de armas defensivas del país todo el sistema de armas defensivas del país en buena parte desde que se decretó un bloqueo desde hace años cuando George Bush de armas a Venezuela desde Estados Unidos las hemos adquirido y se adquirieron en su momento en Rusia tenemos una buena relación en cuanto a inversión en petróleo en gas en petroquímica y una nueva inversión que va a llegar para el desarrollo del oro es lo que te digo si con Rusia que es una superpotencia podemos tener buenas relaciones de respeto de igualdad de ganar ganar si con China que es una superpotencia la primera potencia económica del siglo XXI podemos tener relaciones de respeto de igualdad de beneficio mutuo ¿por qué Estados Unidos quiere anteponerse en América Latina y vernos como patrio y trasero? ¿por qué no es posible una relación de respeto en términos de igualdad? ¿que los inversionistas actúen libremente en Venezuela en Estados Unidos? ¿por qué la cohesión económica? la coerción económica ¿por qué la persecución económica? es lo que tenemos que preguntarnos este conflicto de Venezuela yo lo veo como un conflicto por Venezuela y por la humanidad aquí hayan estamos hablando ahora febrero de 2019 y lo recordarás por mucho tiempo en Venezuela se está decidiendo el destino del derecho internacional para los próximos años es casi como una tercera guerra mundial que la vamos a decidir en paz en Venezuela se está decidiendo el futuro de las relaciones pacíficas en el continente y en el mundo y el mundo debe entender que como se resuelva el tema venezolano será el resto de las relaciones del siglo XXI de América Latina con los Estados Unidos es muy importante el conflicto que está en pleno desarrollo y nosotros apostamos a la paz a la diplomacia al diálogo a la superación a través de la palabra de los problemas ¿Piensas que Rusia va a aumentar su influencia política financiera en Venezuela en esta fase? Porque ya estamos como en una tensión muy fuerte de una proporción de guerra fría por un lado Estados Unidos y por otro lado Rusia ¿Cree que hay un riesgo de que una nueva guerra fría se imponga? Ya una nueva guerra fría ya se impuso los criterios que esgrime el presidente Donald Trump los criterios de este extremista loco llamado John Bolton los criterios de todo ese equipo que ellos llaman el equipo Venezuela son criterios de la guerra fría inclusive todos los asesores de Trump vienen de la guerra fría de los años 70 80 tienen el mismo esquema estratégico el mismo esquema mental ellos dicen mil cosas de Venezuela que todas son falsas y se las creen se las creen ahora nosotros vamos a seguir teniendo buenas relaciones con Rusia con China con India con Turquía con Bielorrusia con Irán con los países de Europa que tienen nosotros tenemos aquí una migración grandísima de Europa más de un millón de migrantes entre españoles italianos portugueses tenemos una migración de más de un millón de árabes entre sirios libaneses palestinos tenemos más de 5 millones 800 mil colombianos nosotros vamos a seguir abiertos al mundo en el trabajo y espero que en algún punto del camino más temprano que tarde por la vía pacífica por la vía civilizada y diplomática con el apoyo de la opinión pública estadounidense Venezuela y Estados Unidos nos podamos entender respetando nuestra independencia nuestra soberanía nuestro orgullo nacional nuestra dignidad muchas gracias terminamos está rápido bueno gracias muy bien gracias gracias ian phillip periodista de la ap cara a cara frente a nicolás maduro y todo pareciera indicar que luego del 23 de enero las expectativas de la oposición han variado primero de un pronunciamiento de un golpe de estado que acabara con nicolás maduro pero ahora pareciera que todos los huevos se están poniendo en la ayuda humanitaria y la pregunta es por qué que diría william castillo si como se que no quedan unos segundos nada más yo quisiera de toda esta entrevista destacar dos ideas respondiendo a tu pregunta primero alertar al pueblo sobre esta nueva operación ya lo dicen abiertamente en redes yo mientras estábamos aquí escuchaba leía perdón unos estudios donde vuelven insistieron que hay una operación para forzar la entrega de ayuda humanitaria la falsa ayuda humanitaria la de la comida disecada que han venenado a varias personas hay que alertar al pueblo el país está alerta el mundo también está alerta y como dijo el presidente ahí es muy claro en Venezuela hay una autoridad y lo que se haga por la vida de los permisos y las leyes será permitido lo que no se haga a partir de las leyes de las autoridades legítimas de la república no puede pasar pero hay que tener alerta con este show este show Boris está montado por una empresa entre otras este famoso millonario Branson que salió por ahí diciendo que va a recoger 100 millones inventando unos artistas mira eso me huele a pote de humo vamos a ver cuántos de esos artistas anunciados llegan de verdad cuánto van a tener que cobrar un concierto para recaudar 100 millones de dólares en un pueblo como Cúcuta que tiene 70% de pobres de pobreza se van a tener que trasladar a toda Bogotá la zona rosa de Bogotá para Cúcuta para pagar ese concierto y hay una campaña de estafas y fraude en internet la empresa que acaba de montar la página para recaudar donaciones para ese concierto es una contratista del departamento de defensa de Colombia y del departamento de defensa de los Estados Unidos un show para coerse esa plata para engañar gente para provocar un incidente y hay que denunciar y la última idea Boris que yo quería dejarte en línea en esta entrevista que me parece creo que el presidente ha sido muy consistente en estas entrevistas comenzó diciendo la entrevista Venezuela es el centro de la geopolítica mundial y termina diciendo de lo que sucede en Venezuela y de cómo se resuelve el conflicto de manera pacífica y democrática se van a definir las relaciones en este siglo de América Latina con Estados Unidos aquí se está jugando el futuro del derecho internacional aquí se está jugando el futuro de las relaciones de Colombia con Estados Unidos de las relaciones de Argentina de Brasil de Perú con Estados Unidos porque cuando en esos países lleguen y no tardarán en llegar gobiernos democráticos cómo se van a relacionar gobiernos progresistas cómo se van a relacionar con Estados Unidos sobre la base de una neocolonia o de ser un patio trasero o de estar siguiendo las órdenes de Trump así que Venezuela está dando una lucha por todo el continente por toda América Latina y el Caribe y también una lucha por el derecho internacional y por la democracia yo quisiera rescatar y comentarlo contigo William una frase que dijo Diosdado Cabello el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a propósito de todo este tema de Guaidó y lo dijo en su programa con el mazo dando él le dijo a todos los que estaban allí tranquilos que los apurados son ellos quisiera tu reflexión con esto así es así es el presidente también lo ha resumido de una muy buena manera él ha dicho en esta coyuntura hay tres cosas que hay que hacer cuando dice que tiene que hacer el chavismo calma y cordura nervios de acero y máxima movilización de la conciencia y del poder popular y de nuestra fuerza armada nacional bolivariana así que como dice Diosdado paciencia estratégica visión estratégica máxima unidad del pueblo cero morder peine pero eso sí estar en la calle movilizado y desmontar uno a uno las mentiras los falsos positivos y estas operaciones llamadas humanitarias o operaciones políticas la verdad está con el pueblo a mí no me gusta la expresión yo sé que se ha usado mucho ahora estar del lado correcto de la historia yo creo que una revolución no está del lado correcto de la historia está del lado que tiene que estar que es del lado del pueblo y de ese lado está la revolución bolivariana ahora ya estamos finalizando William y yo quisiera que por favor a las personas que nos están sintonizando ahorita por venezolana de televisión y quizás se sientan algo preocupados por toda esta situación ¿qué tú les dirías? ¿qué deben hacer? no creo que el pueblo venezolano ha demostrado hasta ahora una actitud cívica incluyendo esa porción de venezolanos importantes que son seguidores de la oposición que se han movilizado nuevamente claro se han movilizado por esta expectativa que le crearon de ese golpe al Kasselser ¿no? de esa efervescencia de enero-febrero pero incluso en eso hay que reconocer una actitud cívica de los venezolanos en general creo que es una gran lección mientras los medios dicen que aquí nos estamos matando no tienen imágenes para mostrar de la matazón no tienen imágenes de la violencia el país está en paz y yo creo que lo más importante es que todos los venezolanos y venezolanas del gobierno de la oposición los independientes quieren paz la única manera de reconstruir que reconstruir una unidad nacional es sobre la base de la paz la confrontación le interesa a quienes quieren promover la violencia para tumbar al gobierno y para producir una división entre los venezolanos yo creo que en la medida en que recuperemos la paz la conciencia y marchemos un diálogo a un proceso de entendimiento vamos a superar los problemas William Castillo viceministro de comunicación internacional quien ha compartido con nosotros su opinión en este programa especial de venezolana de televisión agradecemos la presencia de nuestro invitado y por su amable atención un millón de gracias